Bien amigos de TuVox Televisión y Radio por Internet desde Monterrey para el Mundo la verdad es que hoy es un gustazo compartir esta entrevista y este tiempo Gaby Vargas justamente de este trabajo ¿Sabes con qué me gustaría comenzar Gaby? A través de la historia y de los tiempos la gente, el público ha tratado de conseguir el elixir de la eterna juventud y el elixir de muchas cosas y buscando la felicidad y buscando tantas cosas en pirámides y en aguas y en líquidos y en no sé qué tantas cosas, en pósimas estaremos de acuerdo en esto ¿no? pero resulta que cuando tengo en manos este libro ¿sabe qué? Amigos cibernautas no tienen que buscarlo en ningún lado ni en ninguna pósima, ni en un botecito, ni en nada Gaby Vargas tiene la receta definitivamente Gaby gracias, gracias Efraín, mira no se trata de una receta es una búsqueda, yo creo que para responder a tu pregunta yo creo que milenariamente los seres humanos hemos buscado vivir más tiempo, vivir más sanos, vivir mejor, en fin y creo que la vida es tan hermosa que es una cosa natural si la vida fuera fea, nadie quisiera vivir más tiempo la vida es tan hermosa, nos da tanto que la vida quiere vivirse a través de nosotros la vida busca desarrollarse a través de lo que vemos lo que sentimos, lo que experimentamos entonces también es una búsqueda de la vida que quiere desarrollarse a través de nosotros ahora, el libro aparentemente parece que es algo de cosmética ¿no? es rejuvenecer como que lo hacíamos con cosmética y yo quiero ir más allá yo he descubierto que en lo personal porque si bien esto no lo digo yo, por supuesto lo han dicho científicos muchísimas veces que la mente y las emociones están estrechamente relacionadas con el cuerpo pero cuando tú lo has vivido como experiencia durante año y medio padecí 200 enfermedades fui a ver a 200 médicos y cuando caí en cuenta que la fuente de héroe es una incongruencia te platico rápidamente me invitan a estar en televisión y yo estaba ya saturada de trabajo estaba ya en libros, revistas, periódicos, conferencias hijos, marido, tiempo para mi ejercicio y yo ya no podía con más y mi corazón me decía Gaby, no puedes con más pero no le hice caso al corazón le hice caso al ego y dije, sí tomo la televisión año y medio estuve en televisión y año y medio estuve enferma año y medio traté en que escondía y escondía y tomaba 200 pastillas para remediar todos los 200 males y cuando mi padre muere que voy a esa tarde tenía yo que grabar dos programas y voy al foro y me dan el abrazo del pésame las productoras sale una voz que dice voy a renunciar al programa o sea, de verdad yo no sé si fue lo que me abrió a ser congruente y en ese momento Efraín todos los males se me fueron o sea, era una incongruencia era, mi cuerpo me decía que no pero no le hice caso y de veras que cuando yo vi que no tuve ya que dejé de tomar todo todo se me compuso las palpitaciones las ronchas todo se me compuso dije es que claro claro nosotros buscamos el remedio afuera cuando el remedio está aquí adentro en mi congruencia de actitud de vida entre lo que pienso, hago y digo entonces de ahí nace esta pasión esta búsqueda de poder comunicarle a la gente como de verdad es el cuerpo no miente el cuerpo habla claro pero hay que aprender a escucharlo hay que escucharlo porque a veces no nos gusta lo que nos dice como me pasó año y medio y dice no, no, no la tele la tele es la tele no, la tele no es la tele el cuadro no, salió el cuadro es como, digo como una carrera de comunicadores lo que dices tengo que hacer en algún momento de mi vida claro pero era más ego que lo que realmente era mi pasión ¿me explico? pero bueno así lo descubrí cuando cuando veo estos 15 secretos mira la verdad es que dice para rejuvenecer pero yo creo sin temor de equivocarme Gaby que con estos 15 secretos alcanzan la felicidad plena no me cabe la menor duda si, mira yo estoy convencida que una gente se ve bien cuando por dentro está bien cuando estás a gusto dentro de tu cuerpo cuando te gusta lo que haces cuando estás enamorado de la vida enamorado de tu familia te tienes que ver bien ve la cara de la gente por ejemplo que se acaba de divorciar que acaba de que está frustrado con el trabajo se te nota en la cara entonces a lo que voy es que el físico va más allá de un atractivo estético si no es un reflejo de salud es un reflejo de energía es un reflejo de bienestar y por eso si quieres rejuvenecer es un planchado por dentro ok, ok, ok no es por fuera no es botox no es no, es por dentro y bueno mencionas hay 14 secretos que podríamos analizarlos detenidamente uno por uno pero la verdad es que vamos a invitar al público a que compre el libro pero hay uno que no podemos dejarlo fuera definitivamente en repetidas ocasiones lo hemos comentado con escritores con poetas con cantantes con compositores con mucha gente dentro del arte la cultura el cine teatro la danza que el mundo sin amor no podría y aquí tú la abordas en uno de los secretos es que sabes que las emociones son nuestras principales manipuladoras de toda nuestra fisiología y las emociones las podemos dividir en dos si las extraemos en Dios en dos en miedo y en amor ok cuando vives en el miedo y todas las emociones que generan el miedo ok es cuando te enfermas y envejeces cuando vives en el amor enamorada como te digo de tu vida de ti de lo que haces de todo te vas a ver bien vas a estar bien vas a relacionarte bien vas a vivir sana vas a ser longevo que eso no lo digo yo eso lo hice en estudios que ahí le explico claro entonces en fin sí el amor el amor de veras es el secreto eso que nos suena a cursi nos suena a 14 de febrero y nos suena a medio payo no lo es es de verdad la base si tú estás en el amor te va a ir bien y vas a vivir bien y vas a verte bien diremos que estarías en una frecuencia viviendo en una frecuencia pero bueno por supuesto si nos vamos a la metafísica sí es una frecuencia vibratoria es alta es rápida y además es contagiosa ¿sabes? claro si yo estoy enamorada de la vida y tengo entusiasmo por lo que hago yo te lo voy a comunicar a ti pero si estoy frustrada enojada también tú lo vas a recibir a través de esas frecuencias vibratorias que son campos electromagnéticos que ya ahora se miden en hertz y se sabe que existen finalmente yo creo que el mundo no tendría guerra si tuviera amor yo creo que sí yo creo que si bajáramos el viaje está Efraín del cerebro al corazón el cerebro ve todo lo que no tenemos todo lo que divide todo lo que separa todo lo que nos falta porque su chamba es la sobrevivencia pero el corazón ve todo lo bueno de la vida lo bonito lo que es la verdad vemos a ese poder superior vemos la inteligencia en la vida si viajáramos de aquí a acá entonces veríamos la vida distinta perfecto le dejamos la recomendación a nuestros amigos hibernautas de tu voz por favor son 15 secretos aquí nada más les adelantamos el del amor pero hay 14 importantísimos que la verdad no se lo pueden perder alguna recomendación finalmente para nuestras amigas hibernautas a lo mejor les interesa escribir hoy pueden venir a la presentación a las 6 ok si hoy van a levantar a subirla ok bueno pues que vengan a las 6 de la tarde en el salón B voy a hablarles sobre 4 de los y más importantes secretos porque el tiempo es una hora entonces no puedo hablar de los 15 pero si de los 4 me encantará verlos conocerlos darles la mano saludarlos en fin perfectamente un mensaje finalmente para los amigos hibernautas un mensaje que mientras tus pensamientos y tus emociones estén en armonía no te vas a enfermar y vas a vivir en salud y más plenamente más en conciencia más en contacto contigo mismo más conectado con la vida perfectamente pues un millón de gracias un millón de bendiciones y que continúen los éxitos gracias hasta luego continuamos allá en el estudio en Tuvox Televisión gracias gracias